Quiero hacerte una pregunta relacionada con este quinto congreso. ¿Cuáles son tus expectativas? Que se fortalezcan las secciones juveniles. Siento que están debilitadas, no hay oportunidades de aprender ni motivación y este congreso puede ser una buena oportunidad de cumplir esta expectativa de que las secciones juveniles salgan fortalecidas. Identidad común como personas sordas. ¿Cómo han sido el debate, las aportaciones y las y los compañeros? Ha habido mucho debate, planteamiento de dudas, preguntas, diferencias de opiniones, no ha sido fácil. Pero veo que se ha tomado nota de muchas reflexiones de cara al futuro. He sido consciente de que muchos de los planteamientos son acertados y me siento preparado y empoderado gracias al debate de CJS, de la CNSE y de todos en general para seguir aprendiendo cómo hacer las cosas y continuar mejorando. Siento que he aprendido mucho aquí. ¿A qué te ha ayudado este congreso? He visto que hay diferentes referentes sordos, puntos de vista y opiniones diversas. Me ha gustado lo que han trasladado para mejorar en el futuro, en la asociación de la que vengo, en la comunidad sorda y también a nivel personal. El contacto con personas sordas me empodera. ¿Cómo has visto las diferentes aportaciones de los y las compañeras? El debate y los temas tratados creo que han sido muy interesantes. La construcción de la identidad sorda, dado que cada cual ha tenido una experiencia de vida diferente. Hay personas que han crecido con la lengua de signos, otras que no y han adquirido la identidad sorda más tarde. Todo el debate y el feedback han resultado en una construcción conjunta en el valor de la historia de la comunidad sorda y cómo podemos darle continuidad. Han surgido muchas ideas y diferencias de opiniones, pero siempre desde el respeto.